La sede será el 27 de octubre en que jugadores de básquetbol estadounidenses estén de nueva cuenta en Río Verde. En esta ocasión la sede será la Escuela Primaria Manuel José Otón. Fue lo que dio a conocer el presidente de la Asociación de Padres de Familia, licenciado Carlos García Martínez. Sí, como comentabas por ahí, en esta ocasión vienen los jugadores de Estados Unidos a por ahí darles una plática motivacional más que nada a los niños de las primarias, sobre todo el sistema estatal regular, que en este caso es la zona escolar 012, que representa a la maestra Martita Gallegos. Y pues bueno, a su vez, que la anfitrión en esta ocasión es la maestra Esther Saldaña de la Escuela Manuel José Otón, que tiene a bien prestar ahí sobre todo lo que es el personal para la organización de los niños y sobre todo instalaciones para facilitar este espacio para que los jugadores convivan y compartan con los niños. Por ahí es a los equipos de básquetbol, sobre todo, tanto varonil como femenil, de varias escuelas del sistema estatal regular. Es únicamente primarias y por ahí, pues, estos jugadores vienen sobre todo a enseñar a los niños, a decirles que es importante saber jugar en equipo, saber pasar la pelota y sobre todo, pues, que se alejen de malos hábitos, de vicios a veces y sobre todo darles una alternativa a los niños, que en este caso es el deporte ráfaga, que es el básquetbol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!